¡Oh, bravísimos! Increíble, Ana Paula. Arrancamos este día, Luis. Bienvenidos, Ecuador, a esta en su casa con tremenda artista, actriz, bueno, la está rompiendo en Argentina, como dicen los chicos allá. Gracias, sí, muy contenta, qué lindo verlos. Estás ría, querida. Gracias. Ahora un poco. ¿Sabes qué? Este tema, este tema se va un poco con el look que tiene en este momento. Por ejemplo, a estas chicas malas. Yo vendría a ser la buena. No, no, no. Aunque yo las veo, las dos, muy buenas. O sea, muy buenas, claro. Oye, no, muy buenas personas. Pero yo hablando en serio del tema de buena o mala, o sea, claro, ¿será que cambias con el tiempo? Cuando te hacen sufrir, ¿te vuelves mala? ¿O en función de qué fue esta canción? Yo creo que habla acerca de esa chica que en el fondo sabe lo que tiene que hacer, pero le falta construirse un poco como mujer. Como para poder, ¿viste? Dar ese paso de seguridad, de saber de que me merezco muchísimo más. Y ese bichito de la mala es como, mala es por ponerle un nombre, pero realmente ella... Reacciona, digamos, ¿no? Sí, y representa todo lo que son las mujeres, de esa seguridad, de esa fuerza que tenemos. Poderosa. Y las tenemos que sacar porque no está bueno ponerlo abajo de la sombra de un hombre. Totalmente de acuerdo. Y vimos también imágenes del video. Tremendo video, ¿ah? Una Ana Paula diferente también, una reinvención, te veo con un cabello negro, con un delineado súper marcado. Bueno, el rubio es hace poco, lo tengo desde hace una semana. ¿Sí? ¿Ya? Sí, sí. De loca, de loca. Y aparte, porque bueno, hay una argentina, de toda la oportunidad, soy representante de allá, de la marca, así que estuve en un evento ya súper... Sí, te vi. Y yo te sigo, y está guapísima, además que estás en tu serie, en Go, que también tiene muchísimos fanáticos, que tu papel ha gustado mucho, y que se nota que está creciendo cada vez más, ¿ah? Sí, la verdad es que es un sueño hecho realidad. Sí. Nunca me imaginé, ¿te acuerdas que te conté? Sí, y no nos querías decir todo. Claro, era como un secretito. No me acuerdo. No lo dijiste al aire, todavía lo tenías en sorpresa, pero luego ya estalló todo. Sí, la verdad es que esto es un sueño hecho realidad. Go West va para 190 países, y eso se ve en el cariño de la gente por redes sociales. Los fanáticos allá en Argentina son increíbles. Oye, sí, solamente, o sea, salir en nuestros países es difícil, por ejemplo, tener éxito en nuestro país. Ahora, a nivel internacional, te felicito en realidad, Ana Paula, yo creo que eres una súper buena representante de la juventud y del talento ecuatoriano. Y completa, porque baila, canta, guapa y inteligente, por Dios. O sea, ya de aquí, ya de aquí un poco tiempo más ya te podemos decir, diva, entonces, cantas, bailas un poco más, o sea, actúas también, o sea, ya estás completa. No, yo creo que siempre es estar consciente del trabajo. O sea, que esto es un trabajo, y que esto es un sueño que se está cumpliendo todos los días. Y es muy fea la palabra diva. Lo siento. Pero es que bien que lo digas. Pero es que bien que lo digas. Es creerse algo que no te corresponde. Para mí cualquiera puede estar en mi lugar. Pero estoy yo y es una responsabilidad. Y creo que llevamos una bandera importante que en las redes sociales tenemos una responsabilidad de comunicación muy linda porque somos influencia en los demás. Y creo que eso lo tomo con el corazón y con toda la humildad del mundo. Y eso me gusta, Ana Paula. Y por eso vas a llegar lejos. Porque esa humildad la notamos, la sentimos, y sabemos también que lo haces con pasión. Así que, qué lindo amanecer, casi yo qué lindo empezar el programa. Para ella fue me decir, digo que maduró en la primera mañana. La primera persona que en el canal fui, vi fue Ana Paula. Casi que yo te recibí con el café. Es verdad. Hola, Ana Paula, ¿Qué te parece si te invitamos a ver el día de hoy los titulares para nuestros amigos televidentes?